Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CriptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre NomiSwap, sobre este exchange descentralizado donde podemos hacer el farming, el staking y ganar rentabilidades anuales. NomiSwap es el DEX descentralizado de NomiNex. NomiNex es el exchange centralizado, tiene su token que es NMX. Esto lo podemos utilizar dentro de NomiNex para pagar los fees cuando hacemos el trading. Entonces es un token de utilidad. También ese token de NMX podemos utilizar dentro de NomiSwap para poder hacer el staking. Vamos a ver aquí, tenemos para hacer el swap. NomiSwap funciona en Binance Smart Chain. Para eso necesitas tener tu MetaMask configurado con la red de Binance Smart Chain y tener BNB para poder pagar las transacciones. Entonces si hay un video en el canal, buscan cómo conectar MetaMask a la red de Binance Smart Chain. Es muy sencillo. Luego tenemos aquí el swap. Podemos hacer el swap de distintas criptomonedas. Por ejemplo, yo tengo aquí BNB. Puedo cambiar por cualquier otra criptomoneda. Por ejemplo, quiero cambiarlo por Atom. Entonces pongo aquí cuánto de BNB. Vamos a poner 0.5 y me va a dar aquí la cantidad de Atom que voy a recibir por 0.5 BNB. Le damos el swap. Podemos ver aquí el fee que me van a cobrar. Este fee de aquí. Y también me van a dar un cashback por hacer este swap. Te están dando un cashback en NMX esta cantidad. Entonces cuanto más swap haces dentro de NomiSwap, estás recibiendo un bonus, un cashback que te devuelven en el token de NMX. También eso es muy interesante. ¿Qué más tenemos aquí? Los farms. Aquí podemos hacer farms de distintas criptomonedas, de distintos pares. Han agregado muchos pares. Podemos ver aquí tiene NMX con USDT. Yo estoy haciendo esto desde muchísimo tiempo. Pueden ver aquí tengo 419 días haciendo el farming de NMX con USDT. Yo justamente empecé esto dentro de NomiSwap. Bueno, luego salió NomiSwap a finales de 2021. El DEX de NomiNEX. Y ahora pues ya se puede hacer dentro de NomiSwap todo lo que es los farms y también los launch pool. El staking de NMX. Entonces desde aquellos tiempos pueden ver que tengo 419 días haciendo el staking. Y también por ser holder de los farms, por hacer el farm por mucho tiempo, si tú no retiras tus monedas del farming, vas a recibir bonos por el holder. Mira, te dice aquí holder bonus 900%. Un NMX diario que me dan pues semanalmente son 7 NMX. No es nada mal. 7 NMX que yo gano aquí. Y aparte en el launch pool también me dan 2 NMX diarios por ser holder, por tener esos tokens de NMX haciendo el staking. Eso es muy interesante porque te va acumulando los NMX. Pues luego tú puedes sacarlo semanalmente de acuerdo a lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo estoy cambiando ahora cada semana, lo estoy pasando a lo que es a monedas estables como a USDT, a USDC, para empezar a comprar las criptomonedas más fundamentales. Todos los pares que han agregado, pues NMX, BNB, 114% anual de APR. NMX BUSD 100% anual, Ethereum con USDT 60%, BNB con BUSD 34%. Vamos a ver aquí varios pares interesantes, por ejemplo, LINK con USDC 212% anual, ADA con USDT 100%, DOT USDC 93%. Vamos a ver monedas estables, pues en las monedas estables no hay ninguna impermanente loss, no hay ninguna pérdida, siempre va a ser igual. Cada uno es un dólar, por ejemplo, BUSD con USDT 6%, 6.42% anual, USDC con USDT 6.7% anual. Y vamos a ver en PancakeSwap, PancakeSwap es el exchange descentralizado más conocido en Binance Smart Chain, el top, pues si entramos en Defilama, vamos a ver aquí, en Binance Smart Chain, el número uno es PancakeSwap. Con un TBL, el total valor bloqueado, 2.86 billones de dólares. Y vamos a ver a NomiSwap que ya está apareciendo en el lugar 10, ya está empezando a subir con un valor bloqueado de 67 millones. Entonces, podemos ver lo importante que ya va subiendo NomiSwap. Y entramos aquí en PancakeSwap, vamos a ver los pares de monedas estables de USDC con USDT, cuánto de porcentaje te da anualmente. USDC, USDT 2.21% de APR anual, CAKE, USDT 48%. En NomiSwap, en las monedas estables, nos está pagando un APR el triple, 6.7%. CAKE con USDT, 79%. Aquí nos está dando CAKE, USDT 48%, casi el doble. Sí, entonces aquí tienen los pares, hay muchos pares lo que es en el FAR para hacer, para agregar liquidez en NomiSwap. Ahora, entramos en lo que es LaunchPool. LaunchPool es el staking que nos está pagando 116% de APR en el token de NMX. Yo tengo aquí 2.040 tokens de NMX, es un valor de 2.366 dólares. En este momento, si entramos, el token está a 1.16 dólares. Pueden ver, ya tengo 37 tokens acumulados, 43 dólares. Esto es en una semana. Bueno, hoy día es sábado, yo cada domingo voy retirando las ganancias. Lo voy pasando a USDT y a USDC. Aquí me da el bonus holder por el staking. Pueden ver, 2.12 NMX diarios, diarios. Tengo aquí acumulado 12. Entonces, para mañana, domingo, todos los domingos voy retirando. Ya va a haber aquí 14. Pues aquí va a haber algo de 45 monedas. Semanalmente estoy retirando algo de 90 a 100 monedas semanales. Entonces, de todo esto, del staking más aquí del farming que tengo acá. Pueden ver, tengo 12 tokens de NMX más los bonos por el farming también que tengo yo acumulado. Todo eso pues voy retirando cada semana. Entonces, yo estaba haciendo el interés compuesto y ahora pues ya toca sacar para ir comprando las monedas fundamentales que yo quiero acumular durante este periodo que se viene del mercado bajista. Aquí también tiene lo que es el analytics. Podemos ver aquí las gráficas que tiene el valor total bloqueado de 67 millones y el volumen en 24 horas de 5 millones de dólares. Y también aquí los precios de las criptomonedas. Bueno, ¿cómo se hace lo que es el farm? Por ejemplo, si entras en farm, quieres hacer el farming, vamos a hacer en monedas estables para mostrarles. Si queremos hacer por aquí, les voy a mostrar cómo se hace. Es muy fácil monedas estables. Para eso tenemos que tener BNB para pagar las comisiones. Vamos aquí USDC con USDT. Para esto primero tenemos que ir donde dice liquidity. Sí, aquí vamos a crear, agregar liquidez. Tendramos agregar liquidez. ¿Qué monedas? Voy a poner aquí USDT y aquí vamos a poner USDC. 300 dólares. Les voy a mostrar con 300 dólares. 300 dólares. Aquí lo que hacemos es agregar liquidez para recibir los tokens LP. Esos tokens LP ya lo ponemos en el farming. Ahora le damos aquí a enable USDC. Pagar la transacción. 0.05 dólares. Me cobra. Ahora le damos aquí supply. 300 en USDT y USDC el pool. Vamos a dar aquí confirmar. Vamos a pagar también la transacción. Voy a ver aquí la transacción que me va a costar. BNB en total. Vamos a pagar. Ahora cerramos esto. Vamos a farm. Entramos al par de USDT con USDC. Monedas estables. Este está aquí 6.7%. Entramos aquí a enable. Confirmar. Ahora le damos aquí a staking LP. Los tokens LP que recibimos cuando agregamos liquidez. Y pueden ver aquí el balance. Tengo 300. Le damos máximo. Y le damos aquí confirmar. Vamos a confirmar. Podemos ver que tengo ya en staking el LP USDC con USDT. Son aquí 600 dólares. Y esto me va a ir generando aquí las ganancias. Bueno, ahora por ejemplo ya yo quiero retirar mis tokens LP. Quiero retirar mis USDC y USDT. ¿Cómo hacemos? Muy simple. Le damos aquí en el signo menos. Aquí me dice que los bonos se van a resetear. Los bonos de holder. Bueno, vamos a poner aquí el máximo. Le damos aquí confirmar. Les voy a mostrar todo. Vamos a pagar la comisión. Confirmar. Pueden ver aquí desapareció. Aquí no tengo nada. Ahora nos vamos aquí en liquidity. Entramos en liquidity. Tengo USDT y USDC. Vamos a entrar aquí. Pueden ver el pool. Ahora vamos a hacer que remover la liquidez para recibir nuestros tokens de regreso. Remover o agregar si quieres agregar. Le damos aquí remover. Le damos el máximo. Ya está. Pueden ver. 300 en USDT y USDC 299. El 100%, el máximo 100% le damos aquí en enable. Otra vez pagamos aquí. Vamos a firmar y le damos aquí remover. Remover y confirmar. Confirmamos. Pagamos la transacción. Listo. Eso es todo. Ahora nuestros USDT y USDC ya van a estar en nuestra wallet. Vamos a ver nuestros USDT. Tengo 457. Ya se van a sumar los 300. Y aquí está. Pues ya se sumó los 300 USDC. Y aquí también ya se sumó los 300 USDT. Bueno, como pueden ver, es muy sencillo de agregar liquidez y de remover liquidez para hacer el farming en cualquier plataforma. Esto les estoy mostrando en Omyswap que han agregado. Pues pueden ver aquí varios pares y también lo que es las monedas estables para recibir el cerca de los 7% anual que está. Bueno, amigos, entonces, si quieren hacer el farming, el staking dentro de Omyswap, voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan registrarse. Pues necesitan simplemente su billetera de MetaMask con la red de Binance Smart Chain y tener BNB. También lo pueden hacer en la aplicación de TrustWallet o también en SafePal. Sí, en eso funciona Omyswap. Bueno, amigos, entonces eso es todo sobre Omyswap. Espero que este video les ha gustado. Si es así, como siempre, no se olviden de darle un me gusta y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.